Esteban Bueno acá estamos viendo Como Esteban recién se acaba de matar Estamos subiendo al salto de la moneda, estamos más perdidos que el ajuste que lo parió. Vemos el golpe que se metió el boludo. Se pegó un lindo palo, se pegó. Pero a ver, preguntémosle cómo está. ¿Te van? ¿Te van? ¿Cómo te sentís? Me sentís. Puertas abiertas, señas que me hagan ver. Parques, bares, jamás trenes y lugares. Cielos, infiernos. Bueno, este es un capítulo de Gay. Hasta el próximo. De la tierra prometida, solo me quedan heridas. Pero, de esta, voy a sacar la respuesta. Voy a interrogar a cada ser viviente, a ver si sale quién es el que nos pierde. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no sé para qué vivo, en el mar se muere el río. En la tierra prometida, solo me quedan heridas Pero de esta voy a sacar la respuesta Voy a interrogar a cada ser que viene Si sabe quién es el que nos miente Voy a interrogar a cada ser que viene Voy a interrogar a cada ser que viene Voy a interrogar a cada ser que viene